¡Suscríbete! Si no se mueva y no se acocija también Para nada, dolor, la destreza, la verdad No hay que decir que en verdad Te encontraste roto, tengo una tierra descocida Unos abrazos para otra ciudad ¡Amiguita! ¡La libertad de reivindad! ¡Atán, perdón, amor, la destreza! ¡Suscríbete! ¡Ay! En el gal ol vamos enferma ¡Suscríbete! Un ciclo es un picadario ¡Vaya sound, chapul, Dallas! ¡Atán, perdón! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!